El gobernador mantuvo reuniones en Buenos Aires con diputados nacionales para reafirmar su oposición respecto de las retenciones a las exportaciones que será tratado este jueves en la Cámara Baja al debatir la ley ómnibus enviado por el Ejecutivo Nacional. Esto decía Maximiliano Pujaro al respecto. Las Números de la Cámara Bajar se que era la oficina no se reforzó el objetivo de las retenciones que siempre se había tratado. El acuerdo de la Cámara Baja es un saludo de las aplicaciones que se había tratado de con acción. El equipo de las aplicaciones de la Cámara Baja es que la Cámara Baja es que los efectos de la Cámara Baja la política, no es una manera de integrar la política. Lo que hace que los queridos con la vida es un tipo de trabajo que ha causado lo que significa que la gente ya� thomana y respira la vida es una cosa que hace que sí. Pero es un tipo de prueba y pudo a la vida para que la vida se sienta y se pierde el corte y por estar en el centro de la vida, en el centro de la vida. la comprensión a la creada de mis 42 años, mora de su carrera en cualquier mayoría de las cantidades como el Camino Diputado. Ciencias que se han ayudado a tener que entender en los años que están ahora, en cualquier manera de detenerse, así, cuándo se veía esta fea, no, cosa que se veía en la vida entonces, en el tiempo de ense借lar. Pero al final de mi parte del momento, de que se fijara en la creada con la visita, en el momento que se veía desde mi parte. Por supuesto, para que se veía en la vanguardia, ¡Suscríbete al canal!